¡Ey! ¿Qué pasa personal? Soy Lexos y bienvenidos al canal más guapo Que pasa más calor cuando graba en verano Que se está muriendo, que está feliz, que os quiere mucho, que os admira mucho Que no sé cuantas cositas más Pero en resumen, hoy estamos aquí de nuevo con la hermana pequeña de Christel Y como lo he reventado a Lex, pues hoy os traigo de nuevo un vídeo con ella Sobre quién es el más propenso El siguiente vídeo que vamos a traer con ella podría ser algo, Christel, que no sé si te haría mucha ilusión A ver, Christel, tú tienes un pasado Sí Un pasado del cual hay pruebas fotográficas ¡Ah, vaya! Y reaccionando a fotos de Christel cuando tenía la edad de Anto ¡Era pequeñita! Y si no, también podría hacer cosas como ya iréis viendo Aparte también dejarme en comentarios ideas para grabar vídeos con la hermana pequeña Porque ella se lo pasa muy bien grabando así que mientras así ¡Obvio! Espero que te salte el copien ese lugar Hombre, con esta voz tan bonita Bueno, a ver A ver Venga, vamos, vamos ¿Sí? Es el más... ¿Quién probable? ¿Quién es más propenso o quién es más probable? Vale ¿Quién es más probable? ¿Sí? Que se tire en paracaídas conmigo De nosotros dos, ¿eh? Sí Una Dos Tres Yo No, yo porque yo ya me he tirado en paracaídas ¿Tú te has tirado? No, pero... Bueno, ya está No, ya está Yo ya me he tirado en paracaídas y uno de mis mejores amigos es instructor de paracaidismo Así que es más probable que yo lo sea Sí, pero es verdad que es más probable... no, o sea, ninguno es de más probable Yo sé, a mí yo te lo digo Ella porque es menor de edad y tú porque... Ah, bueno Es el corte 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 Pero, o sea, yo quisiera tener esa experiencia contigo No, mentira Ella porque es menor de edad y tú porque estás muy ocupado siempre Sí, pero yo si hace falta y te da miedo me tiraría contigo ¿Miedo? Yo también me tiraría Bueno, a ver A ver ¿Quién es más probable que vaya un espectáculo de drag queens conmigo? Es que es... es muy difícil Esto es muy difícil Vale, y yo voy a decir por qué esta respuesta Jajaja Una Dos Y tres Yo No, porque ella es menor y no puede entrar si no son mayores de edad Entonces, durante los cuatro siguientes años, sólo yo puedo ser Ayyyy Aguantame las... No, no, pero es verdad ¿A qué tengo razón en eso? Eso es verdad Solo pueden entrar mayores de edad Quiero ya tener 18 años Lo venían los que conocemos No sé si hay alguno que también se pueden entrar menores Pero los que conocemos... Entonces, por eso he dicho que yo ¿Quién es más probable que se pelee conmigo más tiempo? ¿Más tiempo? O sea, ¿más tiempo enfadado? Más veces, perdona Que se pelee más veces contigo A ver, ¿quién se ha peleado más veces contigo? ¿O quién es más probable que se pelee más veces contigo? Las dos, las dos Pero el mundo arde Lo tengo más que claro Espérate, espérate, eh Es que yo estoy haciendo una respuesta extensa Elaborada Dos mil años más tarde Cuando quiera lo puedo sacar Tres, dos, uno Vale, yo he puesto tres opciones Pasado, Anto Porque tú conmigo nos hemos peleado muy poco hasta ahora Presente y futuro yo Porque nos vemos muchas más veces Y es más probable Pero después hay el comodín que siempre es Jennifer Porque con tu hermana Jennifer siempre se acabáis peleando Bueno, más que toda la Cristina Que siempre estaba muy pequeña Desde que somos muy pequeños O sea, desde que estaba muy pequeños O sea, yo contigo me peleo muy poco, hay que decirlo Vale, pues, la cosa es que yo soy un poco chispita Entonces, en el momento que me enciendes no apago Te estoy siendo de otra manera guapa Que está mi hermana Vale, pues en el momento que... O sea, yo soy muy fácil de que me enfade O sea, soy muy facilón Facilona Es que eso tiene un significado también de Que eres facilona De legarte y llevarte a la cama Bueno, has dicho tu beso de ti misma, ¿eh? Yo no sigo Vale, eso es muy fácil para hacerme enfadar, ¿vale? Tengo un... Una chispita muy rápido Ha dicho chispitas Y facilona que va a pensar la gente Pero con Antonella, por la diferencia de edad ¿Sí? Es verdad Yo me acuerdo al principio Que se enfadaba como si fuese su madre Y es que llegué a oír cada discusión Cuando con Antonella estaba en Ecuador ¡Holo! Lo que pasa es que es eso Yo tengo un instinto también muy protector Y... Pues a veces me he puesto en forma madre Y no tenía que ser así Pero ahora... Me enfado más con mi hermana mediana Y yo un santo Como el otro día Editor Quien es más probable que me haga llorar ¿Llorar de felicidad o de tristeza? De tristeza, sí Pero yo lloro con todo Estoy muy llorona O sea, lloro con mucha facilidad Veo una casita bonita y me pongo a llorar Vale Tres, dos, uno, ya Anto ¡Lexocis! ¿Qué va? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable? ¿Lexocis no? Tanto De que sí Por una discusión Eso sí Y de ti por rabia de una discusión No, y con ella también porque muchas veces por sufrimiento Porque como eres más pequeña muchas veces sufres y te pones a llorar por ella Porque estás sufriendo de si le va a pasar algo, de si estará bien, de si no sé qué Todas estas cosas por alto se pueden poner a llorar Conmigo no, con estas cosas no te pones a llorar No Pero si discuten algún día también Sí Yo lloro con todo Es mi problema, yo no puedo hacer más Va, siguiente pregunta ¿Quién es más probable? De hacer un viaje conmigo Pero a último momento A última hora, sí Te digo, mañana nos vamos Ya ¿Yo? Yo No, porque contigo necesito permisos Eso no había caído ¡Viva ser mayor de edad! ¡Viva ser mayor de edad! ¡Cállame! Pero que tú tampoco Porque tú tendrías trabajo Y entonces me dices ¿Qué? Como que es mi cara A ver si te pinto la cara, eh Ese es niño pequeño Por favor, soy la madre aquí Uy, tienes ya catorce datos No me lo creo Tienes catorce datos No me lo creo, por dios Tienes catorce datos Ah, será chulo Ah, sí Como chispitas Sois dos niños pequeños, se lo juro Como chispitas Sois dos niños ¿Quién es más probable? Sí Que cuando tenga un bebé Sí ¿Cuando tenga un bebé? Sí ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí los tienes? ¿Quién es más probable? Que cuando tenga un bebé Entre conmigo en la sala Pero clarísimamente No, porque si me pinto dos Una, dos y tres Alto, alto Muy bien Toma No es que tenga temblor Eso así No, te voy a explicar el motivo de verdad Yo si entro allí, vas a pagar conmigo toda la frustración Entonces, también hay que tener en cuenta que yo después tocará ir a registrar al niño o a la niña ¿Qué lo vas a hacer tú? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Yo? ¿Yo? Pelea de fans No, yo para que no sobrecapate No, no Yo me voy a asegurar que estén los nombres que yo he elegido No me vas a hacer esa tapa ¿Sabes lo que hizo una persona que era muy fan del Manchester United de fútbol? ¿Qué? Tuvo un hijo, esto es verdad, esto es verdad Mira Es falta traición en serio No, 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 lo que hizo es que salió hasta en la prensa Buscaré a ver si puedo buscar yo el recorte y se lo paso al editor para que ahora después lo ponga para que veáis la noticia Pues uno que era muy fan del Manchester United tuvo un hijo Y le puso de nombre Un nombre que eran 23 nombres que eran todos los nombres que ese año De los jugadores que eran de ese año de la partida de Manchester United Y la mujer cuando se enteró pidió el divorcio al momento Yo no te hago el divorcio, yo te digo que no eres un padre No, no, pero ¿te te imaginas? Te mato, te juro que te mato A ver, yo creo que sería alto también porque yo estaría en esos momentos grabando un vídeo Para vosotros ¿Sabes lo que haría? No, ¿sabes por qué en verdad esto? ¿Por qué? Porque le da terror y... ¿No me da terror? ¿Pero no me da terror? Esto no lo has dicho ¿Qué? Pero tú nunca has visto un parto natural No Y se lo ha querido poner Y me dices No me enseñes eso, por favor ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo... Es que no quiero decir nada No, no, sí Yo creo que sería yo porque... O sea, seré tía No ves con cara de tía No Y tú... Y a ver... Eres muy joven todavía Creo que es más importante ser padre o ser tía Creo que por esa lógica gano yo, eh, Anto no es muy lógico eso Pero o sea, sería muy guay ver cómo nace tu sobrino ¿Quién es más probable que me avergüence en público? Sí, cuando quieras Tres... Dos... Uno... Ya Yo Pero no porque te haga pasar mal Sino porque yo me puedo poner a cantar en la calle A bailar Hacer muchas cosas que me son igual y no tengo vergüenza Bailando porque no bailas Sí, en la calle sí, para morir Hombre, yo me puedo poner a cantar en Mercadona ¿Tú has visto ese vídeo mío? Mercadona No, no, no Hay un vídeo mío de Que mire una piña debajo del mar Bob Esponja Que mire Pues hay un vídeo mío así Porque fuimos una vez al Mercadona ¿Sabes los clips que hay aquí haciendo el twerk de Jesús? Sí, sí, sí Vale, pues fuimos con Iscariote, que es un amigo mío La primera vez que nos veíamos aquí en Barcelona Fuimos al Mercadona Y... Y se coge Después de cogerse dos paquetes grandes de helado, dos tarrinas Coge el piña y dice Es pa'l régimen Y yo me empecé a reír de él porque había cogido dos tarrinas de helado Y empecé a decir Era un 3 Es que Elante se quería morir Y Jesús también Ahora entenderéis porqué voy sola al Super Y la última pregunta es ¿Quién es más probable que se pelee con mi ex? Más que claro Clarísimo Y ya Anto Hombre, claro, yo Te defendería demasiado No, pero yo no voy a que la defienda Si no, yo ni lo he conocido, ¿sabes? Yo ahí no sé nada de esa persona A ver Esta niña con 13 añitos Ya os digo yo que es una fiera Fiera Pantera Hasta aquí el vídeo de hoy El show les ha encantado Si hay así, dejad un buen like, compártelo Con vuestros amigos, con vuestras amigas Recordad que en la descripción tenéis los canales de mis amigos De Cristel y demás Y que si queréis que siga viniendo la hermana pequeña de Cristel Lo único que tenéis que hacer es reventar este vídeo a likes Y compartirlo con todo el mundo Adiós Adiós